Es la segunda guerra mundial como nunca la habías visto Bienvenidos una vez más a la otra de la Ruta del Geek, les saludo a Jorge Y hoy vamos a hablar de Sisu O Sisu, dependiendo de cómo se pronuncie La palabra Sisu no tiene una traducción específica Se puede decir que se puede interpretar como una persona que es tenaz Y es básicamente eso es lo que se trata de esta película Esta película es de Finlandia, está dirigida por Jalmari Herlander El mismo que nos dio la totalmente alocada y violenta película navideña Rare Exports La película trata de darnos la sensación de que estamos viendo una leyenda Un cuento aprovechando elementos de Explotation Films Y de hecho la película está dividida en capítulos Básicamente nos presenta la historia de este ex soldado Que vive en un área bien desolada de Finlandia Estaba encontrando oro y finalmente lo encuentra Y justo en ese momento llega una tropa de nazis Que están lidiando con las consecuencias de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial Ellos descubren que este señor tiene oro Pero lo que no contaban es que este señor es prácticamente Don Wick Si tuviese el suelo del super soldado de Capitán América Y la actitud del Punisher Este tipo va con todo lo que le ponga De hecho hay una secuencia en un campo minado Que es sumamente brutal y llena de suspenso Y la película va escalando Para ir creando la leyenda Acción brutal E incluso escenas sacadas de caricaturas Es una combinación de géneros Que funciona para la película En especial porque la película es bien corta Casi una hora y media Tal vez a muy poca gente le guste Porque viene a exagerar bastante Para la gente que le guste este tipo de cine Estos héroes invencibles No estoy hablando de super héroes Estoy hablando de estos héroes invencibles Hacia el estilo de Rambo John McClane Pero que sabemos que al mismo tiempo Estos héroes para términos actuales Ya son un poco ridículos Esta es una película que juega con ese género Y la estética y la ambientación De la Segunda Guerra Mundial Porque si, técnicamente si Hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial Que son bien brutales y crudas Esa es una matanza en términos dramáticos Para mostrarnos lo horrible que es la guerra Esto es una película de acción Es over the top Es exagerado Es chiflado en su mente Y este personaje es Una vez más Reforzando lo de la leyenda De que es una persona invencible Que le ganó a una tropa de nazis Este tipo hace de todo Desde cosas que hemos visto De hecho hay una escena bien de Capitán América De él Contra un tanque Y las maneras en las que mata a las personas Van desde lo más metódico Hasta lo más salvaje Es una película bien Es bien recomendada en la cinta Realmente es Es bien corta Si te gusta este tipo de acción Muchas gracias por acompañarnos Y bueno también Les recomiendo Rare Exports También del mismo director Muchas gracias por acompañarnos Este video de La Ruta del Guido Nos vemos en la próxima Dame like y subscribe Gracias por ver el video